¿Sabe qué es lo más que sucede cuando encuentran corrupción en un juez o en una magistrada o en un magistrado? Lo más que llega a suceder es que ese magistrado o ese juez, a final de cuentas, son nada más removidos, ni siquiera destituidos, a lo mucho suspensiones temporales del cargo. Pero nada más los remueven y los pasan a otra demarcación, a otro distrito judicial, a otro circuito y no pasó nada. Y eso ha creado un grave problema de corrupción dentro del poder judicial.